¿Qué es envejecer? Yo soy José Manuel Rivera Casado, que soy catedrático de mérito de geriatría y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina en el sillón dedicado a la geriatría y a la gerontología. Y a esa pregunta se puede responder de muchas maneras, pero para simplificar y buscando quizás lo más esencial desde el punto de vista práctico, envejecer es ir perdiendo aquellos mecanismos de reserva con los que hemos nacido y que nos ayudan a lo largo de la vida a superar las diferentes dificultades que tenemos en forma de enfermedades o cualquier otra agresión al organismo. Estas pérdidas, las pérdidas de nuestros sistemas de defensa, llevan consigo una consideración negativa y es que nos vamos progresivamente volviendo vulnerables ante agresiones cada vez más simples, menos intensas. Y esto explica el porqué en las edades altas de la vida las posibilidades de claudicar, las posibilidades de enfermar o de fallecer, evidentemente, o el pronóstico de las enfermedades, pues son mucho peores que en edades más jóvenes. Básicamente, yo creo que el concepto de envejecer va por ese camino. En un curso como el que estamos asistiendo, habría que decir algo de la microbiota en relación con el envejecimiento, que además es el tema que me ha tocado a mí desarrollar. Bueno, pues realmente, también para simplificar, nuestra microbiota envejece igual que envejecemos nosotros. Al fin y al cabo, hablamos de organismos vivos y hablamos de gérmenes que en el fondo tienen una vida paralela a la nuestra. Se sabe que la microbiota en la infancia varía, en la edad adulta se mantiene bastante estable y en la edad avanzada, pues vuelve a experimentar modificaciones. Modificaciones que van en el sentido de reducir la variabilidad de los gérmenes que tenemos en el intestino, por una parte, de aumentar algunos de ellos, reducir otros y en el fondo de ser mucho más sensibles mucho más sensibles a posibles cambios que tienen lugar en el curso de la edad. Cabría preguntarse, bueno, este envejecimiento de nuestra microbiota es obligado, ¿a qué se debe? ¿Cómo se puede modificar? ¿Tiene un efecto positivo o negativo? ¿Podríamos incidir positivamente en los cambios que van a ocurrir? Son preguntas que están, algunas de ellas sin respuestas y otras empezando a tenerlas a partir de los estudios que están siendo publicados en el curso de los últimos 5 o 6 años. Realmente, probablemente más que el mero hecho del paso del tiempo, en los cambios que experimenta la microbiota en relación con el envejecimiento, influye en factores asociados que también se asocian al hecho de envejecer. Por ejemplo, hábitos de vida, por ejemplo, dieta, por ejemplo, modificaciones en la dieta, son bastante habituales en las personas mayores por muchas circunstancias. Por ejemplo, el uso de determinados fármacos, fundamentalmente de antibióticos, en el curso de unas infecciones que aumentan en su número y en su severidad a medida que nos hacemos mayores. Todo esto condiciona en gran parte las modificaciones de la microbiota intestinal. ¿Se puede actuar? Pues probablemente sí, aunque aquí las evidencias van a ser mucho más abundantes en el curso de los próximos años. Y quizás la mejor manera de actuar es a través de lo que comemos, a través de la propia dieta. Hay estudios que muestran cómo la dieta que recibe, por ejemplo, un colectivo de personas mayores que viven en una residencia es distinta de la que recibe un colectivo que vive en su domicilio o un colectivo que va a un hospital de día o que está ingresado a un hospital y cómo estas diferentes dietas inciden en el tipo de gérmenes que uno puede encontrar en las respectivas microbiotas. La manera de actuar a través de la dieta es múltiple. Por una parte, induciendo dietas, diríamos, más saludables. Pero por otra parte, de una manera que no me atrevería a llamar artificial, porque no lo es, pero que sí que representa un paso más a través de eso que llamamos los probióticos y los prebióticos. En este curso ya se ha explicitado bastante bien lo que quiere decir cada uno de estos términos. Los probióticos son sustancias vivas que inducen modificaciones y que pueden tener una incidencia positiva, pues, por ejemplo, en aspectos como mantener el peso, en aspectos como ayudar a superar determinado tipo de problemas de salud que son frecuentes de la gente mayor, por ejemplo, contribuyen a, en cierta manera, no es que sean una solución ideal, pero contribuyen a mejorar las consecuencias del estreñimiento y el propio estreñimiento, contribuyen a que sea más improbable que aparezcan diarreas asociadas al uso de antibióticos e incluso que cuando aparecen, pues, sean menos agresivas, duren menos, se controlen más fácilmente, tengan menos severidad desde el punto de vista de la sintomatología y del propio pronóstico de la diarrea, etc. Con los probióticos, con los prebióticos, los estudios son menores, pero van en el mismo sentido. Y concretando ya, pues, quizás, el aspecto de los yogures, que serían un poco los probióticos por excelencia, y el tema a partir del cual hace ya más de un siglo, Mechnikov introdujo en medicina este apartado, pues, también existen en la literatura, incluso en la literatura española, monografías y revisiones amplias que demuestran los efectos positivos que pueden tener para el organismo.